En esta rueda de prensa motivada para presentar la fiesta del 1 de mayo. El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, sin duda alguna, está marcado por el carácter reivindicativo, pero también por el carácter festivo. Y por ello, desde el área de festejos nos sumamos a una iniciativa sencilla que surge de la inquietud de un grupo de hosteleros de la calle Argumosa que busca recuperar en la jornada del 1 de mayo la propia calle Argumosa como referente de la cultura y de la música. En este caso, a partir de la una, una y media del mediodía, la calle Argumosa ofrecerá música en directo, con la presencia de dos bandas locales o con componentes locales, como son DJ Laika y Los Panojos. Como decimos, esta iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Torrelavega y en colaboración con los hosteleros de la calle Argumosa, pretende volver a convertir esta calle en una referente el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Por nuestra parte, solo podemos invitar a todas las personas que acudan a la manifestación del 1 de mayo a que después se acerquen a vivir esta jornada de música y cultural. Pero también tenemos que agradecer el trabajo de los hosteleros de una calle que creemos que es referente, no solo en materia de ocio, sino de cultura y escena local también, a que quieran volver a darle vida a una fecha tan señalada. Os dejo con dos integrantes de este grupo de hosteleros, como son Alberto Ruiz y Sergio y Lincheta, que os van a detallar un poco también cómo surge esta iniciativa y daros la información que necesitéis. Pues eso, el 1 de mayo es una jornada que queríamos recuperar desde que llegamos nosotros a la calle, hace relativamente poco, y es una jornada gratuita para todo el mundo, para la gente que participa en la manifestación o gente en general que le apetezca asumarse. Y bueno, queremos retomar un poco el espíritu de la calle, que siempre ha sido muy alternativa, siempre ha tenido un espíritu muy combativo y queremos recuperarlo un poco. Y estáis todos invitados a participar el 1 de mayo en esta jornada. Los conceptos son gratuitos. Los conceptos son gratuitos, por supuesto. No lo hemos dicho. Gracias. 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 Gracias.